Música Dicen, con sabor Dicen, esta noche ya presente Hola Familia Pérez Hola Comisar Pérez Hola Guadalupe Victoria Hola uno con 100% Dicen, con sabor Hola Comisar Pérez Cuidamos los números Un sabor Dicen Abajad Dios de la gloria Y que lo baje una vez más Un sabor Dicen, con sabor Dicen, con salsa Y que lo baje una vez más No lo baje una vez más Y que lo baje una vez más Y que lo baje una vez más en Manhattan, New York hoy nada más que un avión dice ¡Vaida, besa! ¡Vaida, besa! ¡Vaida, besa! ¡Vaida, besa! ¿Qué bonito pianito? Hoy no más. ¡Ven a ver! ¡Qué bonita flauta! ¡Es la noche! ¡Toda mi gente de Guerrero! Y solo quería decir que... ¡Cómo no hay la impuesta! ¡La pudieras afrontar! ¡Es eso! ¡Es el más con los éxitos! ¡Con la historia de la ciudad de Estonia! ¡Y con la organización de Radio Celéctico! ¡Hay que deselar! ¡A los poderosos de la cumbia! ¡Vamos a mi querido! ¡Venidos en mi leña! ¡Mi señor! ¡Con sabor! ¡Dice! ¡Eh! ¡Ah! ¡Veigüe! 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 ¡Oigan esa brosa! ¡Veigüe! ¡Veigüe! ¡Fornado! ¡Dice! ¡Veigüe! ¡Veigüe! Qué bonito baila, perdón de Dios Esta noche